Estamos de regreso cuando ya son las 3 con 21 minutos. Díganme ustedes, ¿cuáles son las conclusiones a las que ustedes llegan? O las especulaciones, porque uno especula también sobre algunos casos sobre el tema de Azoa. Y el que estaba ahí al frente de la cárcel del 15. El coronel. ¿Cómo finalmente terminó ese caso, señores? Que para nadie es un secreto, ¿no? Ni un secreto, ni una sorpresa. ¿Qué ustedes piensan que pudo haber pasado? Aquí tenemos el mismo escenario. Siempre que ocurre un hecho en una de estas cárceles, parecería que la policía o la guardia o el ejército, o quien esté a cargo de ese recinto, tiene poderes plenipotenciarios, tienen derecho a hacer prácticamente lo que le da la gana. Y solamente hacer una versión de los hechos y más nada. Como siempre, se ordena una investigación. Como dice un amigo, si usted quiere que algo no se resuelva en este país, ordena una comisión, la misma comisión de siempre. Eso es lo que va a pasar en Azoa. Me imagino, Graimer, que ya se ordenó una comisión para investigar el hecho. Pero a propósito de eso, y sin salirme del tema, ¿ya la comisión brindó informe de lo que ocurrió en la victoria? No, eso ni los muertos se sabrán cuántos fueron. Oye, estamos operando la de la cárcel de Higüey, del 2005. La de la cárcel de Higüey, del 2005. La de la cárcel de Higüey, de un ciento y pico. Y la de la explosión de la victoria. Incluyendo, incluyendo entre los ciento y pico, los testigos y los principales acusados del caso del penal, del orfanato de menores. De menores, sí. Sí, que siempre debo decir que Edi Feble fue la pregunta que más seguimiento le dio, al menos de lo que yo pude recordar de ese tiempo. No, lo de la cárcel de la victoria. Lo que pasa es que a la gente no le duele ni se conmueve cuando se queman los privados de libertad. Porque entienden que... Que se lo merecen. Que es un bandido que está preso, condenado, que mató a la rosa. De que el preso no es gente. Y se importa que se quemen calcinados los que se quemen. Por eso es que este coronel, el coronel, que por suerte quedó vivo, aunque fue herido, quedó vivo el coronel Ricardo Bidó, coronel de la policía, en el país hay 20 cárceles en manos que no son de la Procuraduría. Tres en Fortaleza y siete en manos de la Policía Nacional. En este caso, la gente se pregunta ¿cómo llegó a esas armas adentro a manos de los penitenciarios? Perdón, ¿dónde fue la discusión? La discusión fue en el despacho del alcaide. Y él subió ahí, no sé si un primer piso o un segundo, no lo sé. Él estuvo ahí en el Santa Santorum del poder de una cárcel, que es el despacho del alcaide. Y él subió con un arma y nadie lo revisó. No, pero no solo eso, sino que ¿qué hacía ese preso en el despacho del que dirige la cárcel? Algún tipo de relación tenía, ¿cuál era el privilegio? Pero antes, Fafa, que de ustedes tener su intervención, y yo también quiero referirme a eso, vamos a hablar con Tomás Castro y Monegro, que lo tenemos en la línea, y que se va a referir exactamente al mismo tema que estamos tratando. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Ivón. ¿Cómo te vas? Bueno, aquí especulando un poco sobre ese caso, porque la verdad, aunque por repetitivo ya nadie sorprende, pero caramba, es tan insólito todo, ¿verdad? Este caso que nos gustaría saber qué tú piensas respecto al mismo. Mira, yo, las experiencias que tengo son las siguientes. En una ocasión yo fui a Arquise de Aswa a visitar a un cliente, y me hicieron una requisa a la entrada, hasta de tener que bajarme los pantalones. Y entonces yo le preguntaba a los policías que si todo el que entraba a la cárcel le hacían esas requisas. Y me dijeron que sí. Entonces le pregunté que quién metía las drogas y las armas en el penal. Y ellos me dijeron, con mucha sinceridad, oh, nosotros. En el patio de la cárcel, yo conté, porque me lo señaló la persona con quien andaba, tres puntos de droga en el patio de la cárcel. Tres puntos de droga en el patio de la cárcel. Estamos hablando de la misma cárcel en cuestión, o sea, del 15 de Aswa. Sí, el 15 de Aswa. Y ahí todo tiene un precio, ahí todo tiene un valor. Entonces, evidentemente que la tan cacareada reforma policial, eso es puro bulto. La policía sigue siendo una asociación de malhechores que se presta para todo tipo de negocios. ¿Quién tú cree que mete los celulares dentro de la cárcel? La policía. ¿Quién mete las armas? La policía. ¿Quién mete la droga? La policía. Bueno, en el caso de la que está en manos de la policía, porque hay otras que están en manos del ejército, en las fortalezas. Pero esa está en manos de la policía, esa. No, la peor situación es donde la policía es la que... Sí, es cierto. Los guardias, aunque pueden haber guardias corrompidos, los guardias no llegan a los niveles que llega la policía, porque la policía es una universidad de delincuencia. A los policías lo enseñan a hacer delincuencia. Yo me narraba a un amigo que llegó de la Academia Militar a la Policía Nacional y en el departamento de robo donde lo asignaron, el comandante le dijo que cogiera algo de encima de su escritorio. Y él le preguntó que, ¿qué cogía? Y le dijo, no, coja cualquier cosa. Y le preguntó, pero ¿para qué? Para que aprenda que donde quiera que usted llegue, tiene que llevarse algo. Y el muchacho dijo, coño, pero ese ya no me a robar que están... Eso es una escuela de delincuencia, la policía. Fafa tiene una pregunta que hacerte y yo tengo otra después también. Porque... Claro, dígala a todas. Fafa. Yo no tengo duda de que el primer problema es la corrupción práctica de toda la institucionalidad dominicana agudizada en la policía. Yo he promovido que hay que subirle primero el sueldo y luego aplicarle la presión para que la gente se someta a las reglas. Pero es verdad, el centro de corrupción de las cárceles, yo, un presidiario que conoció la calle Santo Domingo, la de Santiago, la de mi pueblo, la de Baní, y te digo, siempre ha sido un negocio turbulento, visto con naturalidad, como una actitud despreciativa de los presos. Por eso, la reforma carcelaria tiene que estar acompañada con medidas prácticas de formación y de recursos para los policías, pero con una actitud intransigente para que se acabe el renajo con lo que nos tienen a todos acostumbrados. ¿Tú crees que ahora mismo con Faridia ahí, ella puede ignorar eso? Ella tiene que promover y encabezar de verdad una reforma policial. ¿Qué tú crees? Mira, el tema no es de una persona, el tema es de un sistema que está impuesto de tal manera que el que va contra el sistema tiene serio problema. Aquí ha habido jefes de policía que han querido hacer cosas y lo han hecho saltar del cargo. ¿Cómo a cuál, por ejemplo? A varios, varios ha ocurrido. ¿Cuál fue el último que hicieron saltar? Han hecho saltar a varios. Mira, Tomás, aquí en este secho se narra, por ejemplo, que este privado de libertad estaba en el despacho del director. Cuando se da necesidad, eso es usual en las cárceles o cuando un privado de libertad, que fue el punto de partida, ¿verdad? Para lo que ocurre, el desenlace después. va al despacho del director. ¿Eso implicaría probablemente que había una relación más cercana con ese privado de libertad? Claro que sí. Ese señor evidentemente era socio del coronel. Por eso tenían esa relación tan cercana. Y eso podía explicar, Feli, disculpe, eso podía explicar el hecho de que quizás pudiendo salvar la vida del reo, aun cuando fue grabado en pequeños trozos pidiendo la intervención de los periodistas, finalmente fue, digamos, ejecutado. Claro que sí. No podían dejarlo vivo porque ese señor podía revelar todas las situaciones que ahí dentro se daban, de las cuales él era no solamente un testigo, sino autor y actor. Y cuando usted habla de sociedad, ¿a qué tipo de sociedad podría referirse en ese tipo de hecho? ¿A todos los actos delincuenciales que se dan dentro de la cárcel y que representan un negocio? Más allá del microtráfico, que sabemos que permea muchas cárceles. En las cárceles todo tipo de actividad es un comercio. Un asunto. En el marco normativo, en el marco legal, a los policías, en el ejercicio de sus funciones, no se les acusa de homicidio ni de asesinato, si lo hacen en el ejercicio. ¿Qué es lo que corresponde en materia legal en un caso como este, dado que murió dentro de la cárcel y con un secuestro del comandante policial? No, lo que corresponde es hacer una investigación exaustiva para determinar real y efectivamente cuáles eran los negocios que había dentro de esa cárcel. Pero la muerte, la muerte, ¿qué implicación legal tiene esa muerte penal? Es un homicidio puro y simple, porque el deber de la autoridad era preservarle la vida a ese individuo, no matarlo. ¿Y quién investiga en este caso, la misma policía o el Ministerio Público? El Ministerio Público debe investigar. Además, existe Procuraduría General de la República, que es la encargada de la Dirección General de Prisiones y de todo el sistema carcelario a nivel nacional. Bueno, la verdad que es complicado. Tomás, hay otro asunto que, aunque es distinto, pero en algún punto tiene un vínculo respecto al tema de la seguridad nacional y estamos hablando de, primero, el escándalo de los semáforos y después la revelación ayer, que por lo menos en mi caso es lo que más me ha sorprendido, de una de las personas vinculadas, que además no es desde ahora, hace tiempo que está siendo cuestionada, y estamos hablando del señor José Gómez Canán, Jochi Gómez, en la intervención que tuvo ayer junto a Pompeo, donde él revelaba contratos privados con el gobierno sin que se dé respuesta al escándalo de Transcorlatán y todo lo que eso ha implicado, además de otros escándalos posteriores. O sea, que hay un perfil bastante claro de una persona, digamos, con algunos conflictos. Entonces, el hecho de que en los últimos cuatro años y en este gobierno el Ministerio de Defensa haya decidido otorgar, dicen ellos un acuerdo, el señor habla de un contrato para un tema de seguridad nacional, ¿cómo nosotros podemos pensar y evaluar esa iniciativa? Mira, en este país tenemos que hacer una fila para ir a pedirle perdón a Hugo Veras. Realmente, lo que yo entiendo es que el socio de esa gente es Luis Abinader. Porque de lo contrario, aquí hubieran grandes sanciones y ese contrato se ha recibido de manera unilateral, porque es un contrato ilegal y violatorio de todas las normas. Entonces, evidentemente, el socio de la familia Gómez, de la familia Gómez completa, que recibía a su papá un millón seiscientos mil pesos mensuales del Ministerio de Medio Ambiente, cuando Landito estaba al frente de ese negocio. Y ese señor se compró dos apartamentos de un millón doscientos mil dólares cada uno en la Torre Atiemal. ¿Cómo? Entonces, no me vengan a hablar ni a mí de Hugo Veras, ni del señor Gómez. Luis Abinader es el mayor responsable de todo lo que está ocurriendo. Bueno. Gracias, Tomás, por intentar conversar con nosotros esta tarde respecto a estos casos. Siempre, siempre a la orden. Un abrazo. Un gusto. Bye. Encantado. Chau. Chau.